Bueno, yo les voy a explicar un poco lo que ustedes van a entrar a ver ahora en la fábrica. Entonces empezamos con la oblea. Ahora van a ver un poco más de detalles, pero la oblea es donde nos vienen todos los microprocentadores a como los ensambló. En una fábrica en los Estados Unidos, o en Israel, o en Irlanda, que son las que Mike decía que eran falsas. En Costa Rica, o en las fábricas que llamamos de ensamble y prueba, lo que hacemos es agarramos cada uno de esos procesadores pequeñitos, que se ven como unos cuadraditos que están ahí en la oblea, los separamos de la oblea, los montamos en lo que llamamos cassettes. Y ya con esos cassettes nosotros podemos empezar el proceso de ensamble. Entonces, se los voy a enseñar ahora porque la primera filmina va a ser exactamente cómo usted agarra de la oblea, agarró los circuitos y empezamos el proceso de ensamble. Entonces este lo voy a pasar ahora a este otro lado para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, este es exactamente lo que les acabo de explicar. Nosotros recibimos las obleas de diferentes fábricas en donde se manufactura el circuito integrado en la oblea. De ahí nosotros lo pasamos, lo individualizamos y una vez individualizado empezamos nuestro proceso de ensamble. Esto es muy parecido a lo que ustedes van a ver ahora. Lo primero que nosotros hacemos es cubrimos un circuito impreso con resina. Ahora les voy a pasar unas muestras de cómo llevamos nosotros el circuito a lo que llamamos el circuito impreso. El circuito impreso, imaginémonos que es una mini tarjeta madre. Es nada más una interfase que tenemos que ponerle al circuito para después conectar todo nuestro procesador a la tarjeta madre. Entonces todavía no tenemos en la industria en general un proceso de volumen para servidores para conectar directamente el circuito integrado a la tarjeta madre. Necesitamos una interfase y eso nos habilita la conexión de múltiples microprocesadores en una tarjeta madre, etc. El primer proceso es limpiamos cada uno de los conectores del circuito impreso que van a recibir una conexión del circuito integrado que nos llega a nosotros. Algunos procesadores tienen lo que llamamos componentes. Estos componentes necesitamos soldarlos directamente al circuito integrado o al circuito impreso con lo que llamamos pasta de soldadura. Ustedes van a ver una máquina dentro de la fábrica que hace este proceso. Eventualmente ya que tenemos la resina y la pasta de soldadura lo que hacemos es agarramos los componentes y el circuito integrado y lo colocamos directamente sobre el circuito impreso. Con eso pasamos a un proceso en donde lo que tenemos que hacer es aplicar temperatura, activamos esa resina, limpiamos las superficies y hacemos la soldadura final del circuito al circuito impreso. ¿De dónde traerlos la materia prima? Si quieres te respondo sí al final. La siguiente es nada más los procesos que ustedes van a ver se llaman procesos que ocupan de limpieza. La limpieza la hacemos con lo que llamamos una lavadora a presión en donde aplicamos agua a muy elevada temperatura y eso remueve todos los residuos de la resina. Entonces en este momento diríamos el circuito ya ha sido ensamblado al circuito impreso y pasamos a lo que se llama el encapsulado y el ensamble del disipador. Esas uniones que nosotros hicimos en el ensamblado son verdaderamente frágiles. Ellas ocupan tener un encapsulado para solidificarse y ensambrarse de manera muy robusta. Para hacer eso nosotros colocamos el componente en un proceso en donde depositamos una resina epóxica, se cura esa resina epóxica, esa resina epóxica se solidifica y genera un encapsulado todo alrededor del circuito impreso. Eso nos da la confiabilidad que necesitamos y amarra completamente el silicio al circuito impreso. Después de eso necesitamos remover todo el calor que ese circuito impreso va a generar cuando está en uso. Para remover el calor lo que hacemos es le depositamos un disipador. Para lograr esto agarramos primero, lo primero que tenemos que hacer es colocar una pasta térmica encima de la superficie del componente, luego agarramos el disipador y lo ensamblamos directamente al componente, lo curamos y eso ya queda listo con su encapsulado y con su resina térmica o su pasta térmica. En este momento ya el microprocesador, diríamos, está listo desde el punto de vista del ensamble y encapsulado. Pasamos a lo que son pruebas y terminado final. Las pruebas tenemos diferentes, al menos tres pruebas que son las que le vamos a explicar aquí. La primera es lo que se llama mortalidad infantil. Es donde nosotros tratamos de eliminar de nuestra línea de producción todas aquellas unidades que tienen una potencial y probabilidad de tener una mortalidad infantil. Luego de eso los clasificamos, esto es cuando se dice qué procesador va a correr a qué frecuencia, por ejemplo, y al final hacemos pruebas de lo que se llama sistema completo, que es ya en una computadora, emulamos una computadora y probamos el procesador en esa condición. Una vez que tenemos el microprocesador probado, nos pasamos a lo que son la identificación de las unidades en donde se les da todas las marcas y de origen, se hace con una marca láser, y luego les aplicamos unas inspecciones visuales finales en donde se terminan de dar el terminado final al producto, se empaca y se embarca. Entonces, en resumen, lo que nosotros hacemos en esta fábrica, que es lo que ustedes van a ver, es que llevamos desde el circuito, como nos llegue Noblea, a un ensamble encapsulado, disipación de calor, se prueba, se le dan los resultados finales, los terminados finales, que son inspecciones visuales y empacados, y después se embarca. Ese proceso ustedes lo van a ver de esa manera. Nosotros lo vamos a llevar a través de las dos fábricas que tenemos aquí, que están conectadas por un paseo, ustedes van a caminar por eso, y vamos a arrancar y vamos a seguir casi que el orden a como ustedes lo han visto. Esa sería mi presentación.